Se anuncia la intervención de la asambleísta por Pichincha Rocío Guano Luisa. En la dirección de esta sesión se encuentra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta Yesenia Guamanis. Saludos cordiales, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de los medios oficiales y redes sociales. Quiero extender un saludo y una felicitación a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral por el trabajo realizado y a mi querido compañero asambleísta, presidente de la Comisión, Ramiro Narváez. Dentro de las 21 sesiones ordinarias de la Comisión de Seguridad, donde se ha recibido en Comisión General a más de 56 representantes institucionales, gremiales y sociales, se ha debatido de manera amplia todos los factores que conduzcan a la efectiva implementación de un marco jurídico que regule el uso de la fuerza por parte de servidoras y servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Una norma que en definitiva busca la protección integral y la seguridad ciudadana de la sociedad ecuatoriana, apegado siempre al respeto y a los derechos humanos como debe ser. Pero hay un factor dentro del informe que a más de llamarme la atención ratifica en las ideas que yo en lo personal sostengo y me refiero a la prevención, a la formación y a consolidar un sistema integral de seguridad ciudadana. En el análisis y razonamiento que realiza los miembros de la Comisión se han revisado varios artículos de la Constitución de la República y entre ellos voy a mencionar el artículo 3, numeral 8. El artículo 3 son deberes primordiales del Estado. El numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Compañeros asambleístas, ¿cuál es el significado de la palabra integral? Integral quiere decir que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. En este sentido, la Comisión de Seguridad ha puesto en evidencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional y ante la ciudadanía en general que el debate y la discusión en relación con el uso de la fuerza debe ser comprendido en su correcta dimensión. Lo han manifestado en el informe los expertos constitucionalistas y han coincidido en reconocer que existe una legítima demanda ciudadana de mayor seguridad integral. Y lo manifiesta el mismo informe cuando menciona que en este marco el uso de la fuerza no puede ser la respuesta única, exclusiva o primaria a un problema multidimensional y complejo que requiere atención integral desde la política pública. Señorita Presidenta, por favor, por medio de secretaría, permítame que puedan leer el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora Presidenta, artículo 163. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas, la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Hasta ahí el texto de lo solicitado, señorita Presidenta. Gracias, señor secretario. Como se puede constatar en el segundo inciso del artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, la Policía Nacional está formada para que el uso de la fuerza no sea sino el último recurso al que recurra. Sin embargo, al ser la institución responsable de la protección interna y el mantenimiento del orden público, es necesario justamente normar este recurso. ¿Pero qué es disuasión? La disuasión se refiere a la prevención de una acción no deseada que puede conllevar a un castigo o consecuencias. Cabe mencionar también lo expreso en el artículo 393 de la Constitución de la República que dispone que el Estado garantizará la seguridad humana a través de las políticas de acciones integradas tendientes, entre otros objetivos, a prevenir la comisión de infracciones y delitos. En el entendido proyecto, la presente ley busca regular y normar el uso legítimo de la fuerza, pero es oportuno y menos importante mencionar que una de las aristas neurálgicas para el desarrollo de una cultura de paz es precisamente la prevención. Es por eso que como medida de prevención y buscando justamente esa cultura integral de seguridad ciudadana, considero que la educación es uno de los ejes fundamentales para alcanzar la referida prevención. Hay miles de jóvenes que al no poder ingresar a la educación superior, lamentablemente corren el riesgo de ser presas fáciles de bandas delictivas o dedicarse a actividades ilícitas. Por eso me refiero a las acciones integradas que son responsabilidad del Estado ecuatoriano implementar y que serán de muchísima utilidad a través de la formación académica de la Policía Nacional, pero no sólo de la Policía Nacional, sino de la ciudadanía en general. Se requiere de una institución educativa superior especializada en el ámbito de seguridad ciudadana, la inteligencia estratégica y la investigación criminal. Institución de educación superior que deben ser públicas y gratuitas para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y que busquen, como este proyecto que hoy estamos tratando en el Pleno, llevar a la sociedad ecuatoriana a través de las diferentes instancias estatales hacia tan anhelada cultura de paz integral y seguridad ciudadana. Por lo tanto, colegas legisladores, es importante decir que en este Pleno Legislativo debemos estar totalmente comprometidos con toda iniciativa que busque afectar positivamente el desarrollo de una sociedad encaminada a la cultura de paz y hacia la seguridad ciudadana de manera integral. Concluyo mi intervención citando a Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Gracias.